Buen día, amigos. Viernes 19, hora 10 y 32. Quiero referirme al discurso del comandante en jefe del ejército, el general Manini Ríos, porque el mismo es ilustrativo de un momento histórico de enorme confusión. Confusión que incide fundamentalmente en los jóvenes, pero también aún, y hasta si se quiere con mayor razón, en los veteranos. Adviertan que el discurso de Manini Ríos fue un discurso de carácter nacionalista, antiimperialista y antioligárquico. Manini Ríos sutilmente le recordó a Vázquez y a todo el Frente Amplio que en este momento esa fuerza política representa y gobierna para los intereses oligárquicos transnacionales. Al mismo tiempo, trajo a la memoria de todos los uruguayos el bochorno, la vergüenza de un presidente pro yanqui y como ninguno en la historia del país, me refiero al mazón, agente de la CIA, Tabaré Vázquez, cuando en una actitud deleznable para defender los intereses de una corporación anacional instalada en territorio nacional pero en zona franca y para preservar esos intereses de los fundados reclamos de los hermanos de Entre Ríos por la contaminación y entrega del agua dulce que está haciendo criminalmente el doctor Tabaré Vázquez amenazó contraer a las tropas genocidas de los Estados Unidos para defender esos capitales transnacionales y eso lo recordó Manini Ríos tal vez mirándolo a los ojos no solamente al presidente Vázquez al frente amplio a todos estos canosos del plenario que hoy son polea de transmisión de los intereses imperialistas y representan la mayor traición a todos los torturados, muertos y caídos adviertan entonces, amigos como con la implosión de la Unión Soviética con la extinción del comunismo a nivel internacional porque ustedes podrán comprender que China representa el maridaje perverso del partido comunista con la oligarquía internacional en consecuencia desapareció el marxismo-leninismo de cualquier experiencia empírica práctica, objetiva y se genera entonces este verdadero revoltijo que yo entiendo que es ideado yo entiendo que fue premeditado que aquí los amos del mundo han digitado previamente toda esta situación que estamos viviendo que no cabe la menor duda que genera confusión vuelvo a repetir tenemos por ejemplo una Constanza Moreira del lado del imperialismo y reclamando que reclamando desacato reclamando desacato del comandante en jefe del ejército ¿por qué? y porque le recuerda a Constanza Moreira que hoy Constanza Moreira se vendió al imperialismo y se vendió a las corporaciones pero es el mismo ejército que dio el golpe de Estado para traer el modelo neoliberal porque el golpe de Estado no se dio por razones de carácter militares no se dio porque los tupamaros tuvieran alguna oportunidad de llegar al poder se trajo el modelo neoliberal que se implementó también en Argentina el modelo de Martínez de Hoz el modelo en el Uruguay de Bec Villega de Valentín Arismendi es decir fue un acto financiero el golpe de Estado y un acto financiero pro-oligárquico entonces adviertan aquel ejército que dio el golpe de Estado que incurrió en terrorismo de Estado para implantar a sangre y fuego en América Latina el modelo del consenso de Washington hoy es el ejército es las fuerzas armadas que le está diciendo a este gobierno ustedes hoy son los imperialistas ustedes hoy son los colonialistas ustedes son hoy los que gobiernan para la oligarquía y le faltó decir ustedes son hoy la asociación para delinquir que está robando al país y arriba de estar robando al país quieren meterle la mano a la caja militar no podemos descontextualizar el discurso de Manini Ríos de la situación económica institucional que viven las fuerzas armadas tampoco debemos ignorar en este análisis que en este momento de terrorismo de estado en este momento de crímenes de lesa humanidad cometido por Vázquez y todo su equipo con torturas y muertes en las cárceles como nunca en la vida se genera una fiscalía especializada en derechos humanos con un lapso cronológico de investigación que por supuesto no abarca la actualidad es decir para esta fuerza para esta asociación para delinquir que es el frente amplio interesa en los crímenes del pasado que sin duda existieron yo soy denunciante de los crímenes yo pedí la extradición de Kissinger porque fue el ideólogo del terrorismo de estado en América Latina pero estos mismos que crean la fiscalía especializada para el pasado son los actuales criminales de esa humanidad y son los corruptos que le dieron a la secta un 28 millones de dólares para que saliera a matar comunistas por el mundo adviertan ustedes entonces este revoltijo que estamos viviendo resulta muy difícil para un estudiante sindicalizado en la FEU por ejemplo entender estas volteretas que se han producido en las distintas fuerzas políticas le cuesta mucho entender que hoy el Frente Amplio y el PIT-CNT viabilicen los intereses de la oligarquía de los megarricos no pueden comprender que Vázquez enarbolando la bandera de Otorguez y Fernando Pereira enarbolando la bandera del PIT-CNT hayan ido a transar con la oligarquía finlandesa un sistema un sistema soviético totalitario para entregar el país a esa oligarquía no no se puede comprender que un presidente violando todas las normas de derecho público en secreto con apariencia criminal viaje al exterior a vender el recurso más importante que tiene un país que es el agua el agua dulce que vaya acompañado de representantes de la clase obrera y que tras cartón en esa situación se incluya un modelo de esclavización banquera y todo eso se hace enarbolando la bandera de otorguez y la bandera del PIT-CNT es decir se está gobernando por parte de estos travestidos ideológicos para los grandes intereses transnacionales las corporaciones comerciales y las corporaciones financieras los oligopolios financieros en el país hay seis bancos amigo la bancarización es una norma inconstitucional para favorecer los intereses de un oligopolio de seis bancos es una locura claro muy difícil que se pueda entender lo que está pasando en el país frente amplio ha bajado las reivindicaciones de las clases más humildes ha instrumentalizado el asistencialismo ha instrumentalizado la degradación en la educación el plan Saibal ha maximizado todo lo lúdico el deporte la interrupción se debió a que un perrito estaba por ser atropellado todas las vidas entonces retomando el hilo Seibal lo lúdico Seibal lo lúdico el juego el fútbol la trivialización en una palabra sacar el foco de atención del ser humano de las cosas trascendentes todos los programas de televisión una televisión basura impresentable una televisión basura impresentable trabajando también para la trivialización mental y eso es lo que le conviene a las corporaciones eso es lo que le conviene a la oligarquía que maneja el sistema financiero económico y vamos por lo último vamos por el dominio total y absoluto las leyes soviéticas el totalitarismo fascista y ustedes dirán pero a ver ¿cómo? fascismo sovietismo sí, sí de eso se trata de este maridaje de esta ensalada que se ha constituido van por la eliminación del dinero de forma tal de que usted está en un ordenador si no se comporta como el sistema quiere se le baja del ordenador del banco y usted no puede comprar víveres movilizarse pagar un boleto pagar el peaje como voy a pagar yo en este momento porque esto ya no existirá más esto esto es independencia esto es autonomía esto es libertad eliminar esto es eliminar libertad autonomía independencia privacidad fundamentalmente privacidad y a eso apunta y después y ahora filmame cuando pasemos en lugar de ser esto y esta acción en el futuro que será en lugar de entregarle un billete la señorita va a tener un lector de un chip gracias señorita y vamos a pagar el peaje con un chip y todo será con un chip pero ese chip es la marca de la bestia ese chip nos condena ese chip paradójicamente vendría a ser el tatuaje de la numeración de Auschwitz paradójicamente tenemos que frenar eso y saben que el discurso de Manini Ríos es un discurso que se opone al chip es un discurso que se opone a las papeleras es un discurso que se opone a denigrar y extinguir el ejército nacional para que tengamos que caer en la trampa de Vázquez en la trampa imperialista en la trampa entreguista en la trampa antiartiguista que tengamos que llamar a los gorilas del imperialismo yanqui para defender a las papeleras cuando nosotros por la vida de nuestros nietos cuando nos quedemos sin agua para beber porque se la entregamos todas a las corporaciones salgamos a luchar no se quiere un ejército nacionalista se quiere la doctrina Vázquez y la doctrina Vázquez ¿saben cuál es? la doctrina Vázquez es depender del ejército de los Estados Unidos en definitiva el discurso de Manini Ríos fue un discurso nacionalista antiimperialista y antioligárquico hasta un nuevo encuentro hola para un poquito hola